Bienvenidos, hoy en la galería te traemos la pintura de George Braque titulada Casas en Le Stang, una verdadera obra de arte del pintor francés. Comenzamos. Casas en Le Stang es una pintura al óleo del pintor francés George Braque de 1908, realizada en Le Stang, cerca de Marsella. Es la imagen que produjo por primera vez el concepto de cubos. El cuadro se encuentra en la colección del Kunstmuseum de Berna. Casas en Le Stang es la pintura protocubista que consta tanto de árboles cesaninos como de casas representadas en ausencia de una perspectiva unificadora. Las casas del fondo, sin embargo, parecen más pequeñas que las del primer plano, en consonancia con la perspectiva clásica. Esta pintura de Braque fue rechazada en el Salón d'Automne en 1908. Louis Boissel contó como Henry Matisse le dijo en ese momento, Braque acaba de enviar una pintura hecha de cubos pequeños. Tras el rechazo de las pinturas de Braque, Daniel Henry Kahnweiler ofrece al artista una muestra individual en su galería en una pequeña calle situada detrás de la Madeleine, en Baris. Apollinier escribe sobre las pinturas que no exhibe nada sobre cubos, pero menciona los motivos sintéticos que pinta y que ya no le debe nada a su entorno. Fue Boissel que llamó a Braque un hombre atrevido que desprecia la forma, reduciendo todo, lugares y figuras y casas a esquemas geométricos, a cubos. El motivo del viaducto de Le Stang había inspirado a Braque a realizar tres cuadros marcados por la simplificación de la forma y la deconstrucción de la perspectiva. El cromatismo que presenta en las casas de Le Stang es de tonalidad muy reducida, ocre, verde y gris. Las casas están escalonadas y realizadas a partir de cubos, compuestos unos sobre otros, y se amontonan como si se tratara de un castillo realizado con cartas de naipes. Toda la pintura ocupa la tela, sin dejar ver nada de horizonte ni cielo. Un tronco de árbol en primer plano traza una línea diagonal hacia la izquierda. La luz no viene de un sitio concreto, se consigue el volumen con unas sombras individuales en cada forma. La pintura sigue siendo el pensamiento y la obra de años posteriores de Braque, a la que fue fiel hasta el final de su vida. A continuación te presentamos algunos datos técnicos de esta pintura. La obra Casas en Le Stang data del año 1908. Su autor es George Braque. La técnica óleo sobre lienzo, su estilo cubismo. Tiene una medida de 73 por 59 centímetros y se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Berna, en Suiza. Dale me gusta si el video te gustó y cuéntanos tu opinión acerca de esta pintura. Dinos también qué otras obras de arte te gustaría ver en este espacio y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Eso fue todo por hoy, hasta el próximo video.